Listo, bien, vamos aquí entonces Y vamos a ver que pasa con estos locos de las llamas El nuevo club de moda de Hell's Kitchen Wow, vaya, se... escapó, ¿eh? ¿Quién dice esas cosas? Yo no Spiderman y Raid pueden realizar un raid y río doble juntos Cuando los secretarios están marcados en verde, es seguro derribarlos La izquierda es mía Presumido Cuando encontremos a su jefe, ¿cómo sabremos que es su jefe? Algo me dice que a esta gente no le gusta la sutileza Echemos un vistazo Eliminamos a los sectarios y continuamos Me parece Listo, sigilito Hace que un año y medio desde... ¿Cómo has estado? No necesitas hacerme plática Vinimos por trabajo ¿Cómo sabes que es Spiderman? ¿Todo está bien por allá? Oye ¿Estás bien? No son trivialidades Estaba preocupada por ti ¿Qué? ¿Cómo? Estoy bien Estaba de mal así Fui descuidada Tuviste suerte, Spiderman Firme Adiós Adiós Por lo que hacía bromas de la patrulla araña Bueno, espectacular Si vuelves a huir No tendrá tanta compasión Confía en la flama Porque todo se quema Porque todo se quema Ay, pero esa vieja también es Spiderman Oye Escuchaste eso en alguna Suficiente Revisemos a los prisioneros Te sacaremos de aquí Los controles de acceso están en la habitación de junto Rápido ¿Cuántos seguidores hay en el edificio? Yo No sé Mucho Si son seguidores de la flama ¿Aquí es el tribunal de la flama? No lo creo Aún vale la pena Eliminamos todas las dudas Mientras celebramos el pasaje de esta brasa De tipo un efecto ¿Estás bien? Parece Estoy increíble Ya no tendrás que esconder del mundo tu verdadero ser Ahora Ya no hay forma de que el mundo te lastime Parece que no hay otras salidas en este cuarto Espero encontrar algo más que ese protector de pantalla Clama Porque todo se quema Desde el principio del tiempo No lo está viendo nadie Mija mía Yo me voy a parar ahí Adiós ¿Qué haces aquí, Spiderman? ¿Logras ver los controles de la pola? No estoy segura El cableado de las celdas conduce aquí ¡Vamos! Tenemos que dejar de encontrarnos así, Yuri La gente va a pensar que intentas matarme Jamás creí que volvieras a engañar a alguien Para unirse a uno de tus clubcitos El amor No es un Engaño Nada de esto es amor Ofrecí mi mano Cuando nadie más lo hacía Dudo que tú O tu amigo el faro del loco Hubieran hecho lo mismo ¿Pero qué Hace falta Para que tú me ames? Dime dónde te escondes Y te lo mostraré El viejo hospital Al norte de Astoria Ven cuando quieras Si es que son dignos ¡Oh, no! Pues ya tenía la voz de Jim Curry, ¿no? Del doblaje ¿Sabías quién era la flama todo este tiempo? ¡De cámara! Lo sospechaba Pero no estuve segura ¡De cámara! ¿De dónde se conocen? Tenía otro grupo como este cuando era policía Lo disolví Pero él escapó ¿Pero qué es esto? Sencillo Seguimos, guapa No se llama ni siquiera está aquí Tenemos que ir tras él Después de ayudar a los prisioneros a salir Perfecto, seguimos Vayamos al piso de arriba Hay más seguidores tras la puerta de arriba Es la única salida Espera aquí Hasta que sea seguro ¿Te encargas de la puerta? ¿Por qué no? ¡Woohoo! Bien Primero lo primero ¿Cómo es que él sabe quién eres? Mi voz Cuando lo perseguí como policía Lo disfrutó Averiguó quién era yo Para poder decirme cómo fracasaría ¡La flama de terror! ¿Qué más sabes sobre él? ¿El grupo que tenía antes? Cuando estuvimos cerca de capturarlo Les dijo que por fin era hora Y nos mató para que nadie hablara con nosotros Y lo dejaron ¡Es un monstruo! ¡Es un monstruo! ¿Es un nuevo traje para la flama? ¿Así que es la primera vez que lo ves desde que se escapó? Intenté rastrearlo por meses Pero se interpusieron otros casos Pero sabía que estaba cerca ¿Y los seguidores de la flama ¿Son como su antiguo grupo? El grupo viejo Es un pequeño cuidadoso Estas personas No sé qué es más grande Sus números o su confianza ¿Qué más maldito es este chico? ¡Eso es castilloso oye! ¡Ven aquí! ¡Eh! Bien, ahora saquemos a esa gente de aquí ¡Duros oiga! No deberíamos tardar en llegar al hospital ¡Juri! ¡Es la trampa más obvia que jamás haya visto! ¡Y luché contra Trapster! No podemos esperar a este No lo conoces Sé que no podemos ayudar a nadie Si nos apresuramos y nos matan Necesitamos un plan Exploraré la base de este hospital Y todo estará a salvo ¿Feliz? Sí es una palabra, sin duda Otra palabra podría ser Un poco menos estresado ¡Hola, Yuri! Revisé el antiguo hospital En el que la flama dijo que estaría Está vigilado Pero nada que no podamos manejar ¿Listo? Aún creo que es una trampa Necesitamos un plan antes de entrar Claro Hay un tejado cerca del hospital Hablaremos ahí Nos vemos pronto ¿Se fue sin mí? Voy tras ella ¿Tras quién? ¿Qué pasó? No Esto va a terminar Un enfrentamiento contra Yuri Pero no sé si la flama Tendrá tanta suerte No después de que Yuri Dijo que tan peligroso es él No tenemos idea De que es su evento Del juicio final De la hora carmesí Y ella acaba de meterse ¿Dónde están las caras? ¿Alguien me es pincha? ¿Nadie? A comer Es un mapa de Brooklyn Ahí es donde se supone Que sucederá la hora carmesí Son bombas ¿Por qué Brooklyn? ¿Qué tiene que ver Oscorp Con todo esto? Almacén Deshuesadero Estacionamiento Biblioteca ¿Cuál es la conexión? Mis brazas Me enteré de que últimamente Les preocupan las pérdidas en la clínica Mi preocupación Es que las consideren pérdidas Esas brasas Que cayeron Revelaron No ser Dignas Y aunque las extrañamos Solo nos fortalecimos Sin ellas Entonces Cuando la señorita Yuri Y el faro del loco Vengan a visitarnos Les mostraremos Qué tan dignos Somos Confíen En la flama Porque todo Se quema ¿Quién es este? En la flema ¿Quién dijo algo Sobre Oscorp? ¡Basta! ¡El mismísimo faro del loco! ¿Cómo lo predí? ¡No! Sabía que podías, Yuri Eso Así le pondremos presión Hasta que pueda ¿Y cómo lo estoy haciendo en la palabra? Vas a tener que matarlo, Yuri Mi profecía dice Que nunca se detendrá Igual que tú Acabaré contigo Cuando termine La flama debe morir, Spider-Man Mientras más viva Más gente resultará herida Hay otras formas de detenerlo Menos traumáticas Este camino que elegiste nunca termina bien, Yuri Confía en mí ¿Que confía en ti? ¿Qué tal si tú confías en mí? No estabas ahí la última vez que escapó No encontraste los cuerpos ¡No viste tu rostro! No, ni siquiera puedo imaginarlo Pero eso no implica que esto sea lo correcto No voy a dejar que escape de nuevo ¡No puedo! Bueno, qué mal, Yuri Porque no moriré esta noche No es que quiera liberarlo ¡No! ¡Quieres hacer las cosas a medias! Intentas detener a la persona equivocada Tengo que agradecerles a ambos ¡Eso es un buen espectáculo! ¡Eso es mucho más emocionante Que todo lo que venía a Blasian! Felicidades Podrás vivir el resto de tu vida tras las rejas Y todo te lo debo a ti Dios, qué belleza Solo voy a disfrutarlo un poquito Pero estas peleas son infinitas, oye Estás tirando ¿A por qué está tan complicado? ¿Qué lo está? ¡Tú esperas e intentas! ¡Yo actúo! ¿Y nunca te equivocas? ¡No soy el enemigo! ¡Qué perra! ¡Abre los ojos! ¡Veo todo borroso! Tranquilite ¿Te importa más ser bueno que hacer el bien? ¡Siempre fue así! Antes creías que se podía lograr ambas cosas Sí, pero luego maduré La maduré Lo dices como si nunca hubiera salvado a alguien La madura punta en pataón ¡Aplausos! 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 Mamá directo ¡Se que eres mejor que esto! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Eres un tonto! La tercera fase Para hablar de justicia ¿Por qué la tendrías? Solo eres un tipo en un disfraz Jugando al héroe ¿Qué es mi juego favorito? ¿Cuántas veces lo has arruinado? ¡Demasiadas! ¡Qué perra canta! ¡Nunca dije que soy perfecto! ¡No lo intento, bitch! ¡Para que pepino, oye! ¡Yuri! ¡No lo intento! ¡No lo intento! ¡No lo intento! ¿Estás bien? Debes ordenar tus prioridades Porque yo preferiría sentirme mal Por la persona que maté Que por todos los que no pude salvar Conozco mis prioridades Conozco mis prioridades Yo... No dejaré que la flama lastime a nadie más Lo encontraré De alguna forma No sé ustedes Pero todo esto Espectacular ¡No lo maté! Gracias.